Anoche, vimos mi coche, aceptamos dinero robado de una transsexual, en unos capullos del espacio quieren que encontremos algo que no podemos pronunciar. Algunas piezas no encajan en el rompecabezas. ¿Tantiegos nos pusimos anoche? Colega, ¿dónde está mi coche? Viernes 18, a las 10 de la noche, en Canal Plus. ¿Qué pone el mío? ¡Mola! ¿Y el mío? El tío, ¿qué pone el mío? ¡Mola! ¿Y el mío? El tío, ¿y el mío? ¡Mola! ¿Y el mío? Canal Plus dedica una noche a un mito del cine de todos los tiempos. Abre la boca, Espartaco. ¿Qué te parece? Un insolente. ¡Qué forma de mirar! Espartaco, el clásico de Stanley Kubrick protagonizado por Kirk Douglas. Venceremos a las legiones que nos ataquen si nos lo proponemos. ¿Por qué miras a esa joven? ¿Cómo te llamas? Antes de la película se emitirá el documental Espartaco, Informe Confidencial. Un especial de Canal Plus que muestra las difíciles y tensas relaciones que se produjeron durante el rodaje de la película. Cuida de mi hijo, Parinia. ¡Yo soy Espartaco! ¡Yo soy Espartaco! ¡Yo soy Espartaco! La noche de Espartaco, sábado 19, a las 10 y media, en Canal Plus. En abril, genética, cocodrilos, literatura, fútbol, argentino. Nacimiento, experimentos y primeros logros del apasionante mundo de la genética. Especies animales que se exponen y sobreviven a las condiciones más extremas. Vida y comportamiento del majestuoso habitante de las riberas del Nilo y las planicies del Serengeti. Material inédito del trabajo que Dayan Fossey realizó con Gorilas en Ruanda. El proceso de documentación y creación de la última obra del escritor Mario Vargas Llosa. Entrevistas y testimonios que reviven los 100 años del Atlético de Madrid. La gravísima y prolongada crisis argentina se ceba con las clases más desfavorecidas. En abril, documentales de naturaleza, ciencia y sociedad en Canal Plus. Si eres abonado a Canal Plus, por primera vez en tu vida, nos vas a pedir menos. Todo el cine, por menos. Todo el deporte, por menos. Toda la programación, por menos. Y es que ahora, por ser del Plus, todo canal satélite digital te sale por menos. Cuota de alta a menor precio. Antena instalación gratis. Descuento en toda la programación. No te lo pierdas. Llama ya al 902-1105-55 y pásate. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No helping of us. Above us only sky. Imagine all the people Living for today Imagine there's no country It isn't hard to do Nothing to kill or die for No religion to Imagine all the people Living life in peace You may say that I'm a dreamer But I'm not the only one I hope you will join us And the world would live as one You may say that I'm a dreamer